Te hacen sentir poderoso, importante, moderno o angustiado. Las tarjetas de crédito son el medio de pago más usual para muchas personas. Y es que en las últimas décadas las instituciones financieras las promueven con agresivas campañas de publicidad. En nuestro país se han emitido más de 25 millones de tarjetas de crédito. Y el 75% de los usuarios mantienen sanas sus finanzas. Ah, pero el 25% restante sobreviven pagando el mínimo mensual que les requiere el banco y viven las consecuencias de su endeudamiento en una mezcla de estrés, insomnio, gastritis, problemas en el trabajo y con la familia y constantes llamadas de sus acreedores. Sin embargo, la solución está en saber cómo manejar una deuda. Lo primero es identificar y reducir gastos superfluos. Así aumentará la capacidad de pago. Una forma de lograrlo es anotar en un papel el monto de los ingresos y los gastos fijos e indispensables como renta, teléfono, luz y despensa. Hecho esto, veremos que hay cosas que no entran en esta lista y son las que podremos recortar en gastos. Con ese ahorro se podrán aumentar los pagos a la tarjeta. Por lo general, el pago mínimo de una deuda se ubica alrededor del 5% y la mayor parte de ese monto son intereses. Así que si se paga, digamos, el doble, la deuda reducirá significativamente y también futuros intereses. Generalmente no se puede ahorrar cuando uno tiene deudas. Hacerlo sería un error, ya que el rendimiento promedio del ahorro es de 4% anual, mientras que el endeudamiento con tarjeta de crédito puede alcanzar el 50% anual. Por lo tanto, es mejor ocupar los ahorros para pagarla. Se puede pedir una reestructuración de la deuda. Los bancos ofrecen planes para ello y, en algunos casos, la posible condonación de intereses moratorios. Si el banco amplía el límite de crédito, el usuario puede solicitar que se lo reduzcan y evitar el sobreendeudamiento. Otra medida es usar la tarjeta solo cuando sea verdaderamente necesario y pagar antes de la fecha de corte. Por cierto, el usuario puede solicitar que se la cambien a su conveniencia. Una vez que se liquida el pago de la tarjeta, hay que analizar la conveniencia de conservarla o no, ya que el máximo recomendable es dos tarjetas.